mis saludos a todos, mi nombre es Fran Bell, bienvenidos a su canal Ochareo, os vamos a hablar del signo Obara Ogundá, Ma Ferefun Chango, Ogun, vamos a ver su pataquín y obras que nosotros podemos hacer en este signo para mantener el iré del mismo. En este signo, Olofi le dio el H al ganso, es por esto que usted es una persona de suerte, por lo que usted trabaja de enero a enero, aquí la persona es una persona muy trabajadora que siempre está planificando y tratando de buscarse el pan de cada día. Es por esta situación que usted debe también de cuidar de su salud, porque muchas veces se siente agotado de tanto trabajar y no sabe qué hacer. Y esto a la larga, independientemente a que todos queremos trabajar, a que todos queremos luchar para que nuestra familia esté bien y por supuesto nosotros mismos lo puede perjudicar. Aquí las personas le tienen muchos celos. Este es un signo que habla de celos sobre la persona, producto de su manera de vestir, su estilo de vida, incluso hasta la manera de caminar. Por lo que en muchas ocasiones buscan irritarlo, buscan discutir con usted, buscan la manera de provocar su reacción, porque usted tiene un carácter fuerte. Y este carácter lo puede llevar a la violencia y puede perder la suerte y el H que Olofi le dio, por lo que evite de toda forma posible de no discutir con nadie para que así usted pueda seguir progresando en su vida. Aquí hay personas que de su pasado, ya sea relaciones que ha tenido usted o amistades que ya por una razón u otra, cada cual cogió su camino, que siempre están maldiciendo a la persona. Y incluso le hacen trabajos arriba de una prenda para que usted no evolucione, para ver cómo puede de una manera u otra perjudicar su vida. Es un signo donde Ogún tenía esclavizada a Ollá. Es por esto que usted debe tener mucho cuidado donde usted deja su ropa, donde la bota su ropa, porque esta puede ser utilizada para trabajarlo a usted en su contra. Una de las cosas que nosotros podemos hacer en este signo con Ogún para romper cualquier tipo de amarre que quieran hacernos es coger una cadena y con esta cadena hacemos el bó y la rompemos. Y después la ponemos en Ogún y la dejamos a vivir con él ahí. Otra obra que se puede hacer para también tener estabilidad en el trabajo y en su economía es buscar un pez pega que se llama Ayacalaba en Yoruba. Ahora, ¿qué sucede? En muchas ocasiones es muy difícil conseguir este pez de acuerdo al lugar donde nosotros vivamos. Es difícil para usted, para mí y para otros de nuestra comunidad. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos un pescado fresco. Usted busca un pescado fresco y le echa miel de abeja, miel de abeja y corojo. Y después que le eche la miel de abeja y el coro se lo pone a Ogún. Le prende una vela y pasado tres días usted quita este pez. Ahora, este pez se coge en las partes fundamentales del mismo para hacer un hinché de ozain con otros ingredientes. Debe llevárselo a su padrino, a una persona que tenga conocimiento de cómo prepararle el mismo. Y este vive en Ogún. En este signo también es fundamental hacer obras con Changó para que este la apoye a que venga la suerte a su vida porque usted es una persona de suerte. Y se busca fango y se hace una pelota de fango a la cual se le añade Itamorrián, Orozún, Eku, Eya, Aguardo y se le pone a este con una vela por seis días. A los seis días usted va a darle coco a Changó para ver para dónde va la misma y de regreso a su casa. Compre un gallo y detrás de la puerta de su casa en Chile, tú me le le da un gallo, se hace bo y le le gallo a Changó y prende una vela. Trata de hacer este bo en la noche para que duerma Changó atrás de la puerta para que así abra la misma para que le siga llegando a usted la suerte. En este signo, Orofi quería hacer un gran banquete y el cual quería repartir muchos pescados en señal de abundancia para los reyes de las diferentes comarcas. Y por lo tanto ordenó a su sirviente de que fuera a hablar con los pescadores y los pescados se dieron cuenta de lo que ellos estaban hablando, por lo que por temor a esto fueron a Pío Orúmila. Orúmila le dio este signo y le marcó el bo con redes de pescar y otros ingredientes. Pero que usted que los pescados pequeños no quisieron hacer el bo y al no hacerlo, cuando los pescadores fueron con las redes, a la mayoría de ellos los cogieron y se lo llevaron a Orofi para que pudiera servirlo en su banquete. ¿Qué no está diciendo este signo? Deben de tener cuidado cuando usted vaya a una fiesta de comer pescado entero. Mucho cuidado en las fiestas religiosas porque esto le puede hacer daño. Así como cuando lo compren para su casa, traten de comprar el pescado en filetes. Este es un signo donde no se debe comer el pescado entero. También sentarse en silla sin fondo. Deben tener también cuidado cuando vayan a pescar. Si van a pescar, cuidado. No vayan a tener un accidente. Y con esto ustedes van a resolver cualquier tipo de problema. Obara o bondad es un signo de suerte. Es un signo de resolver problemas, pero deben tratar de mantener su unión familiar porque este es un signo donde la pareja puede abandonar el hogar, sea la mujer o el hombre. Así que traten por todos los medios de mantener la paz en el hogar para que no haya ningún tipo de disgusto familiar. Muchas gracias a todos por su tiempo. ¿Cómo trabaja usted con Changó y Ogun? Dejen sus comentarios, un me gusta. Suscríbanse para que siempre reciban notificaciones de los nuevos videos, música, entrevistas y programaciones en vivo. Al final de este video tienen dos videos que pueden ver en Diopara y Ocupara para ampliar su conocimiento sobre este signo. Salud, fe y prosperidad. Ya tú sabes. ¡Oh, chale!